El congresista Carlos Bruss calificó de inepto e ineficiente al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por no saber utilizar el dinero del canon minero. Asimismo, señaló que el funcionario cajamarquino está incitando a una revolución y por tanto podría ser separado del cargo. Desde el Congreso se inició un proyecto de ley para que los presidentes regionales como alcaldes acudan a una comisión ante el Congreso para poder ser interpelados y censurados. El Congreso se inició un proyecto de ley para poder ser interpelados y censurados. señaló que el presidente regional de Cajamarca está perdiendo apoyo del pueblo y por la ineficiencia de su gobierno estaría incitando a la rebelión.